¿Qué es la lámina de agua? Los suelos se van saturando, se van llenando de agua, entonces durante la lluvia puede darse pie a los deslizamientos, en la medida que aumenta la cantidad de agua almacenada en el suelo, las capas de suelo pueden pesar más, la resistencia del suelo también se puede debilitar por la humedad y se favorece la ocurrencia de deslizamientos. Otro punto en el que los valores acumulados de lluvia pueden ser importantes es cuando empezamos a tener periodos de lluvia en que tenemos acumulado cero, que nos pueden indicar que las plantas, que la vegetación puede tener problemas de estrés hídrico y que empieza a necesitar el complemento de riego. También nos puede indicar, cuando tenemos muchos días sin lluvia, o sea muchos días en cero, nos puede indicar que los caudales de las quebradas pueden empezar a disminuir y que en los acueductos, en las fuentes abastecedoras de los acueductos puede no recogerse suficiente agua para atender la demanda y podemos estar abocados a racionamientos. Nos ayuda a entender nuestra posición, nuestras necesidades, cómo se relacionan con las ofertas naturales del medio y con las amenazas que puede resultar ese medio para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!